Como ya sabemos, acá tenemos la salida de los conductos salivales y es muy común que se acumule placa y se forme cálculo dental en la zona antero inferior. Imagínense con un retenedor fijo que va a ser un cuerpo extraño que le va a quitar esa superficie lisa. Obviamente estamos más propensos a acumular placa bacteriana en esta zona, por lo cual la forma ideal de cepillarnos es contando al menos 5 en cada uno de estos 6 dientes. De esta forma, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, así paulatinamente hasta llegar a los 6 dientes. Obviamente no tan rápido como se los estoy demostrando yo y una vez que ya culminen, hacer este barril. Esto de preferencia con un cepillo dental de cerdas suave e independientemente si tienes retenedor fijo o no, es la manera correcta de cepillar la zona antero inferior y también la zona antero superior. Gracias. Gracias. Gracias.